La bienvenida, vamos a empezar con algo de cumbia para ambientarles el ambiente por ahí Se vale bailar, echen el ambiente, nosotros vamos a poner la música, todo depende de ustedes Vamos a empezar con algo movidito que dice, de este pelo mi compa, alele Ahora si ya es viernes y que voy a hacer, de la escuela nada yo quiero saber A las ocho y media yo tengo un examen, si no saco un ocho no la voy a hacer Pon un ocho helado, pon un ocho helado, pon un ocho helado pero bien helado Pon un ocho helado, pon un ocho helado, pon un ocho helado pero bien helado Abadrido 5 yo voy a seguir y toda la noche no voy a dormir Para darte power y quitarle un sello, una vitamina y voy a conseguir Pon un ocho helado, pon un ocho helado, pon un ocho helado pero bien helado Pon un ocho helado, pon un ocho helado, pon un ocho helado vamos a pistear Un ocho helado, un saludo a la familia, Muñoz y nada Para el ausente bienvenido Háganle ruedas, háganle ruedas Para que se acuerde como se vive la vida aquí en Tijuana compa Allá no podía bailar arriba de las diez de la noche va Así nos vamos a amanecer mi compa Deja la iguena Que pasen una acá en medio de la rueda Y un cerú pa' mi papá y pa' mi mamá Rico Continuamos Sigue libriendo Sabadrido, graco le voy a seguir y toda la noche voy a dormir Para darte power y quitarle un sello, una vitamina y voy a conseguir Con un ocho helado, con un ocho helado, con un ocho helado, con un ocho helado, pero bien helado Esas manitas arriba Y si se portan bien, pues vamos a las cinco de la mañana, ¿eh? Así que, echen el frío Mueve, mueve, mueve Ahí me dijeron que las mujeres son bien gritonas Pero los caballeros no se quedan abajos El frío Puro gritón, puro gritón Y arriba la mujer Y arriba los caballeros ¡Ahora sí, el lunes, ¿qué voy a hacer? De la escuela nada yo quiero saber A las once y media yo tengo un ensayo Si no saco un ocho, no la voy a hacer Con un ocho helado, con un ocho helado, con un ocho helado, pero bien helado Con un ocho helado, con un ocho helado, con un ocho helado, pero bien helado Y así se vive el ambiente aquí en Tijuana, mi compañero Raúl ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! La foto para el Face, la foto para el Face ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pamba, pamba, pa' que se acuerde! ¡Como era pamba en la escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a hacer una rolita Para la gente, por allá De Sonora ¿Hay gente de Sonora aquí? ¡No hay gente de Sonora! ¿Quién de Chihuahua? ¡Quién de Tijuana! ¿Quién de Tijuana? ¡Ariba los Cholos! ¡Arriba los Cholos! ¡Y la raza que le van a los Cholos! ¡La raza que le van a América, también bienvenidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Venga la Chiva, te hablamos! ¡La raza que le van a Chiva! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Continua!